Llegamos al party, seo Ella es lo que quiere en bellaqueo Sabes que se arrebata cuando le da el guayoteo Si es uno y el otro, ¿sabes? Hasta que lo fronteo Llegamos al party, seo Ok, 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 ok Para, 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 para Acá nosotros vamos a meterle Como nosotros sabemos meterle Ok, hey Noche de esquinaros, hay cholas Para los giles empungan mis pitolas Se va para mi cama, nos quemamos a la cola Mi combo en el punto, ya controlamos la zona Estamos todos regonados, acá nos queremos soda En Bacán, hasta las 12 no vamos a parar Meloteo, vayas, cago y uno cojo pa' fumar Todas las chantas de culata y el equipo a reventarme Mami, no te me pongas sota que esta noche te aguardan Y que me quieren frontear Ustedes saben muy bien que les va a matar Ok, y que me quieren cortar Si la liga papi Rodri la va a matar Y todas las mechas al corte Que los videos uno no soporta Ni como dijo el devoto pa' que se lo goce Los barrios tan prendidos Los guachos tan en el coce Activos en el caserío Así que mami, vos mandarle que mientras vos move yo conmigo yo rompo el party Se ven que en esta noche me te jodas me tapaste Eh, ahora te quieren frontear Flash on mafia pa' lo cobarde Si tu rojo estás sota, pues ninguno da de qué hablar Mi banda está chupado, acá la mueven de verdad Nos compramos con los altas, sabemos de la mecha Brota flama, el corte flama Bicha flama, llanta flama Guacha flama Se quieren matar Ellos no bancan ni disparan Solo hablan pura parla Eh, aguante zona norte, perro Llegamos al party, seo Ella es lo que quiere, me yaqueo Sabes que se arrebata cuando le da el guayoteo Si es uno, yo lo trajo onda Hasta que lo fronteo Eh, llegamos al party, seo Ella es lo que quiere, me yaqueo Sabes que se arrebata cuando le da el guayoteo Si es uno, yo lo trajo onda Hasta que lo fronteo Eh Rory, Rory, Rory Ortima Ey, ñaco, ñaco Con el sharps, perro Y con el savage, mama Dale, dale, dale Poco Brr, brr Ey, aguante zona norte, perro, viene ahí Rory, 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 Rory Apt, Oceano, Bowen